Divertir el estilo de vida del panameño se constituye en uno de los retos para garantizar mayor salud y menos traslados a los hospitales, como consecuencia de las enfermedades que pueden ser controladas. Estas condiciones son las que los médicos denominan las determinantes sociales de la salud y que de lograrse también se traducen en una transformación gradual del sistema en el mundo. Este es un movimiento básicamente mundial, pero sobre todo latinoamericano, donde estamos cambiando el enfoque de salud pública. Salud pública es la salud de la comunidad, no es una salud individual. Si hay un pueblo sano, hay personas sanas y por lo tanto no debe haber tanto hospital. El fracaso de la salud pública es hacer hospitales. La victoria es que todas las personas estén saludables y sean conscientes de que es uno el que hace salud. 61 fallecidos ha dejado en Panamá el virus H1N1, el cual puede ser prevenido con vacunas y otras recomendaciones. Otras enfermedades como las transmitidas por la picadura de un mosquito también son objeto de análisis. El futuro de las enfermedades en el mundo son las enfermedades virales y sobre todo transmitidas por artrópodos y por mosquitos. Entonces no hay que hablar solamente de AH1N1, no hay que hablar solamente de dengue, de malaria, de zika, de chikungunya. Ya puedo mencionar 30 enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces lo que debemos hacer es matar los mosquitos, matar lo que nos está produciendo las enfermedades. O sea, que nuestro entorno sea saludable, de que haya agua potable, de que no haya basura, de que la gente corte el llano, como decimos aquí en Panamá, de que sus casas estén limpias y aseadas. Según el reporte de la Sociedad Panameña de Salud Pública, entre 1971 a 1985 se logró erradicar el mosquito Aedes a Yipti. La idea, según este congreso, es regresar a estos niveles. En este momento nosotros estamos haciéndonos eco del trabajo que está haciendo la OPS con la estrategia de atención primaria renovada en salud. Y nosotros estamos retomando todos estos elementos, todos estos conocimientos, modernizándolos en esta nueva estrategia de atención que también tiene el concepto de redes integradas de salud. Y en eso pues hay todo un movimiento y se ha hecho todo un trabajo entre las dos instituciones más grandes de salud que tenemos en este momento y que todos los panameños estamos esperando ver poco a poco, porque no es un trabajo que se va a hacer de un día, es un trabajo que requiere muchos años. La propuesta de salud pública desde la prevención implica la cobertura integral desde el hogar, así como de varias enfermedades. En Panamá se realizó un censo sobre este tema entre febrero del año 2015 y mayo de este año, el cual arrojó que 63.256 ciudadanos mayores de 40 años presentaron en algún momento de sus vidas problemas de tipo metabólico que en algunos casos lo llevó hasta la muerte, hipertensión, diabetes y accidentes cardiovasculares. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.